Gracias por venir, soy María José Cabanillas y lo que vamos a ver es la técnica de Hoponopono. ¿Aquí hay gente que ya la conocéis? Sí. A ver, levantad la mano. Bueno, aquí sois expertos ya. Estáis practicando a alguien, luego preguntaré. Ahora estaréis cortados y no querréis hablar. Pero luego siempre pregunto porque siempre hay testimonios que la gente comparte. Y está muy bien. Porque lo que vamos a hacer hoy es ver un poquito lo que nos da tiempo en una hora. Voy a hacer lo mismo que hago en mis cursos o que hice con el libro. Vamos a ver por qué funciona Hoponopono y cómo realizar la práctica de la forma adecuada. Daré algunas pautas para que los que no practiquéis podáis empezar ya a practicar. Y los que practiquéis, pues igual os aclaro alguna cosita. Mirad, Hoponopono es una técnica ancestral de resolución de problemas. Entonces, para los que no sepáis nada de la técnica, consiste en repetir... Es que es muy sencilla, además. Lo mejor que tiene esta técnica es que es muy sencilla. Consiste en repetir una serie de palabras como si fueran un mantra. Las cuatro principales son gracias, te amo, lo siento, por favor perdóname. Pueden decirse las cuatro, una solo, pueden cambiarse el orden, etc. Y luego hay más palabras que luego veremos alguna. Llovina, hielo azul, gotas de rocío... Entonces, claro, tú cuando oyes esto... Porque es una técnica, hemos dicho, de resolución de problemas. El origen es ancestral. Es una técnica que en Hawái siempre se ha utilizado como técnica de resolución de problemas. Lo que ocurre es que hace 20 años hay dos personas que son Mornas y Meone y el doctor Icaleá Calalén, que quizás os suena, que son las personas que adaptan la técnica a los tiempos modernos creando el método identidad propia. Que es el método oficial de la técnica y en el que yo siempre me baso para dar los cursos, para el libro, para todo. Porque a veces de Hoponopono hay información un poquito confusa. Si leéis por internet pasa con todo, ¿no? Nadie lo hace con mala intención, pero se mezcla información y a veces hay cosas que se contradicen. Entonces vamos a aclarar algunos puntos, sobre todo de la práctica. Entonces, como digo, la técnica es tan sencilla como repetir una serie de palabras. Y claro, uno puede pensar desde el intelecto, ¿no? O sea, yo repito una serie de palabras y ya mis problemas se resuelven. Porque esto es una técnica de resolución de problemas. Pues sí, tus problemas se resuelven. Pero vamos a ver por qué. Porque hay muchos conceptos interesantes, hay muchas leyes universales integradas en la práctica de Hoponopono. O sea, tiene sentido que pasen cosas. Y siempre pasan, ¿eh? A mí me llegan muchos testimonios. Bueno, aparte de que estoy siempre dando cursos, con lo cual la gente comparte los testimonios, pues por el mail, etc. La gente, pues amablemente comparte muchos testimonios. Y Hoponopono funciona en todo, a nivel físico. Hace poquito me escribía una señora que estaba con fibromialgia, con un montón de medicación. Sabéis que es una enfermedad bastante molesta. Empezó a utilizar Hoponopono. Y bueno, al tiempo, no fue al mes, pero al tiempo ya está totalmente recuperada de la fibromialgia. Tengo una chica que ya estuvo en un curso conmigo con constantes jaquecas crónicas. Que además se pasa fatal con las jaquecas. Empezó a utilizar Hoponopono, se le han ido a las jaquecas. A nivel laboral, por ejemplo, a nivel laboral me llegan muchos testimonios, por la época en la que estamos ahora mismo, de gente que empieza a practicar Hoponopono y encuentra trabajo. Recuerdo a un chico que llevaba tres años y medio, me dijo tres años y medio, en el paro. Empezó a practicar Hoponopono y a los 15 días más o menos tenía trabajo. Además me dijo un buen trabajo en el que estaba contento. Prosperidad, gente que empieza a utilizar Hoponopono y atrae más dinero inesperado o en el trabajo, gente que tiene negocios. A nivel de pareja, a nivel anímico se nota mucho. Ya vamos a ver que el objetivo de Hoponopono es la paz interna, que es lo mejor que se puede pedir. Porque cuando uno está mal por dentro, aunque tengas dinero, aunque tengas todo, pero no lo valoras, porque estás mal. Entonces, a nivel anímico se nota mucho. Hay muchas personas que, por ejemplo, dejan de tomar pastillas para dormir, porque están más tranquilos, y no necesitan nada artificial para dormir. Hay personas que dejan incluso ansiolíticos, antidepresivos. Con esto lo que quiero decir, con estos ejemplos, es que Hoponopono funciona en todo. Cuando hablo de técnica y resolución de problemas, cualquier problema. ¿Por qué? Porque cualquier problema que yo tenga, yo lo he creado. Ese es el primer concepto que vamos a ver. El 100% responsabilidad. Seguramente os sonará el concepto de ley de atracción, que se hizo muy famoso por el tema del libro del secreto. ¿Os suena, no? Un poquito. Bueno, lo que dice la ley de atracción es cierto. Lo que pasa es que vamos a ver más cosas, porque faltan cosas. Es verdad que atraemos nuestra realidad. Todas las circunstancias de nuestra vida. Las que nos gustan y las que no nos gustan. No hay nadie que nos premia ni que nos castiga. Nosotros atraemos absolutamente todas las circunstancias de nuestra vida. 100% responsabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Efectivamente, uno de los puntos claves es con los pensamientos. Pensar que estamos en un universo, esto está comprobado por la ciencia, en el que todo, absolutamente todo, es energía. Entonces, mis pensamientos también emiten una energía, una vibración. Es una palabra que me vais a oír utilizar bastante, vibración. Entonces, lo que te dice la ley de la atracción es lo semejante, atraer a lo semejante. Si la mayor parte del tiempo estamos pensando en positivo, atraeremos cosas, personas, circunstancias positivas. Si la mayor parte del tiempo estoy quejándome, pensando en negativo, quejándome de mi vida, de mi mala suerte, atraeré cosas, personas, circunstancias negativas. Siempre según lo que vibro, es lo que atrae. Hasta aquí bien. Pero no solamente creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos. Tenemos que tener en cuenta que nuestra mente tiene dos partes, la mente consciente y el subconsciente. La mente consciente procesa solamente el 5% de la información. Por ejemplo, tenemos unos 60.000 pensamientos diarios, de los cuales el 80% de los pensamientos son inconscientes. Por eso hay gente que cuando oye el concepto de ley de la atracción, dice, pero yo esto no lo he pensado. Bueno, no lo has pensado conscientemente, pero en tu subconsciente no sabes qué hay. Porque es el 95% de la información. Está llenito de información. Hay un punto clave a la hora de crear nuestra realidad aparte de los pensamientos. Ahora veremos dónde entra Hoponopono. Primero voy a explicar esto para situar un poco y luego vemos lo que va a hacer Hoponopono, que es muy valioso. Hay un punto clave que son las creencias. Lo que creemos, creamos. Todos vosotros, yo también, por supuesto, tenemos creencias sobre las diferentes facetas de nuestra vida. La vida es dura, la vida es fácil, el dinero es fácil de ganar, el dinero es difícil de ganar, etc. Es fácil tener buena salud, es difícil tener buena salud. Lo que pasa es que son inconscientes muchas veces. Porque además las creencias las captamos cuando somos niños. A los 7 años ya está formado el carácter de un niño y el 90% de las creencias que nos acompañan de adulto las hemos captado en la infancia. Normalmente nuestros padres, profesores, figuras de autoridad, etc. Entonces, muchas de estas creencias son inconscientes, pero están creando, como dice la física cuántica, lo que creemos, creamos. Si tú piensas que el dinero es difícil de ganar, no lo vas a ganar. Vas a tener siempre problemas ahí. Vas a tener como problemas para atraer la prosperidad. Si piensas que la vida es dura, atraerás personas, circunstancias que te reafirmarán en esa creencia. Y tú dirás, ves, la vida es dura. No, es tu creencia. Porque tú eres el rey de tu universo y tú pones las normas. Y tus normas son tus creencias. Entonces, pensamientos, creencias. Y muchos a nivel subconsciente, que no sabemos ni que están ahí. Pero aparte hay otro concepto importantísimo. Los que habéis oído hablar de Hoponopono, que he visto que casi todo el mundo levantaba la mano, habréis visto que en Hoponopono se habla mucho de memorias. ¿A qué se refiere con esto de memorias? Bueno, está comprobado que en cada una de nuestras células está toda la información, como grabada toda la información, de nuestra experiencia de vida, desde que estamos en el feto materno. Un momento ya muy importante, que ya vamos recibiendo información. El momento del parto, que es un momento también muy importante. La infancia, que es la base. Adolescencia. Todo lo que vamos viviendo queda como grabado en forma de información en esa memoria celular. Pero además, muchas de nuestras memorias, y aquí se complica el tema, tienen que ver con nuestros ancestros. Es decir, igual que heredamos el color de pelo, color de ojos, altura, podemos heredar creencias, traumas, bloqueos emocionales. Y claro, a veces tenemos algún bloqueo, algo que nos boicotea mucho en la vida y no sabemos de dónde viene. Pues igual es una memoria ancestral. Yo he oído muchos ejemplos. Por ejemplo, hay gente que me dice, me decía una chica, pues en mi familia, desde mi bisabuela, bisabuela, abuela, mi madre, en el primer embarazo siempre ha habido un aborto. Ella estaba embarazada y tenía miedo, porque decía, esto no puede ser una memoria ancestral. Pues seguramente. Entonces, el tema es que tenemos mucha información en la mente subconsciente desde la que estamos atrayendo. Tenemos mucha programación negativa. Entonces, hasta que no eliminemos esta programación negativa, las circunstancias externas de nuestra vida no van a cambiar. Si yo quiero cambiar mi realidad, tengo que hacer un trabajo interno. Como es dentro, es fuera. Yo cambio, mi realidad cambia. Entonces, cada vez, este es el primer punto a tener en cuenta, para motivaros, para que practiquéis, porque merece la pena. Cada vez que estamos repitiendo cualquiera de las palabras, me da igual, no importa la palabra, luego explicaré en la práctica. El gracias, el te amo, el yovina, el hielo azul, gotas de rocío, yo soy el yo, la que sea. Se repite, por cierto, como un mantra. No tenéis que verbalizar nada. Lo primero que está pasando, cada vez que estamos repitiendo mentalmente estas palabras de la técnica de Hoponopono, estamos borrando, eliminando programación negativa de nuestra mente subconsciente. Voy limpiando mi mente subconsciente. Por lo tanto, voy cambiando el punto de atracción. Y empiezan a entrar a mi vida circunstancias mucho más positivas. O los problemas se resuelven, etc. De hecho, en Hoponopono hay una frase que se dice que es textual. Cuando tú empiezas a practicar Hoponopono, y esto es muy importante, el problema se para. Ya no va más. Que ya, que no vaya más, es interesante. Y la solución está en camino. Luego veremos que la solución no es la que nosotros pidamos. La que sea correcta y perfecta. Luego lo veremos en otro punto. Entonces, primer punto, estoy borrando programación negativa de mi mente subconsciente. Estoy cambiando el punto de atracción. ¿Vale? Y aparte, por cierto, lo aclaro porque luego es una pregunta que me hacéis mucho. No tenemos que saber qué se está eliminando de nuestra mente subconsciente. Nosotros vamos haciendo el proceso y lo que se tenga que ir eliminando, soltando, borrando, se va a eliminar. Es un proceso como automático. Es algo que no debe preocuparos en absoluto. Vamos a ver un segundo punto muy importante, Hoponopono. Yo siempre, a mi libro le llamo Conectate con los milagros. A mi curso también siempre le he llamado Conectate con los milagros. Y hay gente que siempre le parece exagerado, ¿no? Hablar de milagros. Hay un milagro exagerado, ¿no? Bueno, un milagro no es nada más que tu mente, que algo que tu mente consciente no entiende. Hemos dicho que la mente consciente procesa el 5% de la información solamente. Es decir, no estamos conscientes de muchas cosas que están pasando. No nos enteramos de tanto como creemos, ¿no? Entonces, un milagro no es algo, repito, nada más que algo que tu mente consciente no entiende que haya pasado, ¿no? Entonces, este punto de de Conectate con los milagros, mira, en Hoponopono lo que se dice es que cada vez que practicamos cualquiera, repetimos cualquiera de las palabras, estamos dando permiso a la divinidad, cada uno que le ponga el nombre que quiera a la divinidad. En Hoponopono no se habla de ningún Dios concreto, Dios, Universo, Buda, llamarle como queráis. La física cuántica habla de una energía inteligente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cada vez que estamos practicando Hoponopono estamos dando permiso a la divinidad para que nos ayude, para que nos asista, para que nos proteja. Como yo lo veo es como conectarte con el campo de infinitas posibilidades. Hay veces que tenemos un problema y solamente vemos una solución, dos, a veces estamos tan mal que no vemos ninguna. Hay infinitas soluciones para nuestros problemas, hay infinitos trabajos perfectos para nosotros, hay infinitas parejas perfectas para nosotros, a infinito de todo. Entonces, para mí, este dar permiso a la divinidad es como conectarte con ese campo de infinitas posibilidades y te pasan cosas que no esperas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre lo cuento. Cuando yo empecé a practicar Hoponopono estaba en una época de mi vida pues muy mala, a nivel emocional, mi padre acababa de morir, físicamente no me encontraba bien, tenía problemas de ansiedad, laboralmente estaba muy aburrida, mi trabajo me aburría muchísimo, económicamente, también tenía graves problemas económicos, en fin, todo estaba mal, realmente estaba todo mal. Entonces, a mí me vino la técnica, de repente, por casualidad, bueno, la casualidad no existe, ley de causa-efecto, causalidad. Y yo empecé pues a practicar, a practicar, en dos meses mi realidad había cambiado pues muchísimo. Primero lo anoté a nivel interno, que empecé a encontrarme mejor, con más ganas, ¿no?, de salir para adelante y luego empezaron a entrar un montón de cambios a nivel externo. Luego vino el tema de empezar yo a dar cursos, primero fueron de otras cosas, luego ya Hoponopono, luego vino el libro, me han pasado muchas cosas que yo no hubiera pensado, ¿no? Es como lo que decíamos, Conéctate con esas infinitas posibilidades, ¿no?, que hay ante ti, porque pueden pasar cosas que te sorprendan, Y a mí con Hoponopono me pasan cosas que no dejan de sorprenderme, ¿no? Entonces, a esto me refiero conéctate con la divinidad, ¿no? Entonces, segundo punto, aparte de borrar programación negativa, estoy dando permiso a la divinidad para que me ayude, para que me dé la solución más adecuada a mi problema, que igual yo ni la he pensado, pero está ahí, ¿no? Y esa solución llega. Hay una cosa muy importante en Hoponopono, os estoy diciendo y claro, que Hoponopono funciona, que se resuelven los problemas, hay gente que puede estar pensando ya, pues yo voy a pedir que me pase esto, lo otro, que venga esto, lo otro, Hoponopono no funciona así. Una de las claves, además, uno de los grandes errores para que Hoponopono no funcione, no funcione, es poner demasiada expectativa cuando estamos practicando en un resultado concreto. No funciona así. Hoponopono no funciona así. O sea, Hoponopono, tu única petición tiene que ser que lo correcto y perfecto llegue a mi vida. Hay una ley que está incluida en Hoponopono que es la ley del desapego. Mirar, el desapego te dice, tú puedes tener metas y objetivos, de hecho, está bien tener metas y objetivos, te hace levantarte por la mañana, te hace estar motivado en la vida, ¿no? Entonces está bien tener metas y objetivos. Es como, comienza un camino, ¿no?, con esas metas y objetivos que tú tienes, dirígete hacia donde tú quieras de verdad, pero luego fluye con la vida, porque luego puede haber sorpresas inesperadas. Ábrete a cosas que ni habías pensado y si viene algo que te gusta, das un giro en el camino y a por ello, como lo estoy viviendo yo en estos momentos, ¿no? Es fluir con la vida. Entonces, porque además, fíjanos, cuando estamos muy apegados a algo, las cosas no funcionan y esto lo he experimentado. Cuanto más te apegas a algo, menos llega. ¿Por qué? Porque en el apego hay una vibración de escasez, de miedo. Quiero este trabajo, necesito este trabajo y tiene que ser ya y tiene... Ahí estás como preocupado, con miedo. Desde esa vibración no va a llegar eso que tú quieres. Sin embargo, si estás tranquilo con esa paz interna que Joponopono nos va a dar, abierto un poco a que la vida te sorprenda, pueden llegar sorpresas inesperadas totalmente. Entonces, a ver, también es cierto que un poquito de apego es normal, pero no en exceso, no esto de que estamos como obsesionados con que algo pase y venga de esta forma y venga de esta manera, porque entonces cortamos el proceso de Joponopono. No damos permiso a la divinidad para que nos dé la solución adecuada, intentamos manejarlo todo desde el ego, que luego hablaremos del ego. Entonces, es importante que no os planteéis voy a hacer Joponopono y me va a venir esto, lo otro y lo otro. No, voy a hacer Joponopono y que lo correcto y perfecto llegue a mi vida. Y además, va a ser mucho más de lo que esperáis, porque la vida siempre te sorprende, ¿no? Estoy diciendo que no podemos pedir nada, pero claro, también estoy diciendo que, recordar, vuelvo a repetir esta frase, porque a mí esta frase me parece importantísima, cuando empezamos a practicar, el problema se para, ya no va a ir a más y la solución está en camino, la solución adecuada. A mí mucha gente me cuenta cómo se han resuelto problemas y te dicen, jo, es que no me lo hubiera imaginado nunca que la solución hubiera venido de esta forma o a través de esta persona, ¿no? Se fueron dando una serie de causalidades, ley de causa y efecto, la casualidad no existe y al final llegó la solución, Nunca lo hubiera pensado. Pues es el punto de desapego, ¿no? Bueno, entonces, sí que es importante también que tengamos en cuenta que igual que no vamos a pedir nada, más que lo correcto y perfecto llegue a mi vida, tampoco hay tiempos en Hoponopono. En Hoponopono no se trata de, bueno, voy a hacer Hoponopono y en un mes tiene que estar aquí la solución, ¿no? Hay gente que ve los cambios muy rápido, yo tengo testimonios de personas que en una semana de practicar, por ejemplo, este chico que se contaba al principio que lleva tres años y medio en el paro, pues fue muy rápido porque me oyó en una entrevista que yo hice y yo creo que escribió a los 15 días o así. Sé que fue muy rápido porque dije, vaya, que rápido, ¿no? Encontrar el trabajo. O sea, hay gente que lo ve instantáneo casi, ¿no? El efecto, ¿no? La resolución del problema. Pero también hay gente que le cuesta más tiempo, entonces no vamos a poner tiempos. En Hoponopono se dice, el doctor Len siempre dice, será el tiempo de Dios no al nuestro. O sea, que paciencia. Puede tardar un mes, dos meses, no lo sé. Cada persona somos diferentes, nos encontramos en un momento distinto y luego también en Hoponopono se dice una frase que es, hay memorias que necesitan muchas gracias. Como diciendo, hay cosas que hasta que se eliminan de tu mente subconsciente y por lo tanto cambias ese punto de atracción cuesta un poquito más. También os diré que mi experiencia, mi experiencia con las personas que asisten a los seminarios, conmigo misma, es que si se practica de la forma adecuada no se tarda en ver resultados. No es una técnica de seis meses Hoponopono, antes ves resultados positivos. A nivel interno se nota muy rápido, a nivel interno sí que os lo puedo decir porque todo el mundo que practica, aquí supongo que hay personas que practicáis, lo habréis notado bastante rápido. Normalmente lo que suele ocurrir es que se siente una mayor paz interna, que es el objetivo de Hoponopono. El objetivo real de Hoponopono, lo que sí que podéis pedir con Hoponopono, es la paz interna, que es la vibración más alta que existe. Cuando estás con paz interna, cuando te sientes bien, no tienes que temer nada, lo demás llega, porque estás tranquilo, estás con bienestar, no va a costar esfuerzo que cosas positivas entren a nuestra vida. Entonces el objetivo y es lo mejor que se puede pedir, repito, es la paz interna. Desde ahí lo demás llega. Pero como os decía, a nivel interno además es lo que suele pasar, que las personas empiezan a sentirse con mayor paz, con mayor alegría, duermen mejor, lo que os decía de quitarse pastillas para dormir. En fin, te invade una sensación de bienestar en general, ¿no? Y además esto es rápido. Uno empieza a practicarlo y ya lo nota. Hay veces que os puede pasar una cosita que os voy a avisar por si os pasa. Y no penséis que la técnica no funciona. Podéis notar cierta incomodidad al principio. Hay gente que empieza a practicar Hoponopono y le da por llorar, le da por sentirse enfadado, le da por dolores de cabeza, malestar en general. Bueno, esto es, tiene una explicación también, Cuando estamos trabajando a nivel subconsciente, soltando memorias, programación negativa, las cosas están moviendo, están un poco removiéndose ahí las cosas, ¿no? y podemos sentir también a nivel externo, ¿no? Entonces, esto es la crisis de sanación. Cuando estamos sanando a nivel subconsciente, a veces sentimos estos sentimientos entre comillas negativos, pero al final es para bien. Las cosas se pondrán en su sitio y empezarán a haber cambios positivos en vuestra vida. Con lo cual, si a alguien le ocurre que siente un poquito de incomodidad, hay gente que me ha comentado que estoy practicando Hoponopono, no me siento bien, me duele la cabeza, estoy triste, es normal, es un proceso que no dura más de una o dos semanas. Seguirá haciendo Hoponopono y al final pasará. Pero es para bien, repito, al final las cosas se pondrán en su sitio. Y además, es significativo de que ya no es tanta tontería esto de repetir una serie de palabras. Fijaros que a nivel subconsciente se nota esa incomodidad. Esto es como cuando vamos a un psicólogo o hacemos una sesión de Reiki o algo a nivel personal, algo a nivel interno, que salimos como removidos, ¿no? Pues Hoponopono es igual, puede remover, pero será para bien y no dura mucho, con lo cual seguís haciéndolo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿por qué la paz interna? ¿Por qué sentimos paz interna cuando utilizamos las palabras de Hoponopono? O las herramientas, también hay herramientas. El agua solar, el maíz morado, luego explicaremos un poquito en la práctica. Aunque la base son las palabras, o sea, la técnica de Hoponopono, hay gente que solamente con las palabras no hace herramientas, pero bueno, luego explicaré un poquito en la práctica. ¿Por qué sentimos esa paz interna? Mirad, tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el de la lógica, el razonamiento, pensamiento analítico, etc. El hemisferio derecho es el del sentir, el vivenciar, la creatividad, es el que los niños tienen más desarrollados hasta los siete años, porque el hemisferio derecho, la característica que tiene, los dos hemisferios tienen características muy diferentes. El hemisferio derecho es el hemisferio que nos conecta con el momento presente. Yo le llamo el feliz sin razón. Hay veces que te puedes sentir como un bienestar, además es algo que viene interno, no has conseguido ningún logro, no es que has conseguido ningún objetivo externo, es que simplemente te sientes bien. Puedes estar por la calle un día y te invades esa sensación placentera. Eso es porque en ese momento tu hemisferio derecho es el que está predominando, el que está dominando. lo que ocurre es que esto no suele pasar. Normalmente quien domina es el hemisferio izquierdo y el hemisferio izquierdo tiene la característica contraria. Cuando el hemisferio izquierdo es el que predomina, el hemisferio izquierdo tiene dos características, o nos vamos al futuro a preocuparnos por lo que pueda venir o nos vamos al pasado a lamentarnos por lo que pasó. Si nos vamos al futuro a preocuparnos por lo que pueda venir, eso tiene un problema y cuanto más me preocupo por algo, más lo atraigo. Porque en la preocupación atraen los pensamientos unidos a una emoción. Entonces, en la preocupación, aparte de ser un pensamiento negativo, hay emoción de miedo, de ansiedad. Eso va a llegar y no va a tardar mucho en llegar. Ahora los pensamientos con este cambio de conciencia en el que estamos inmersos se materializan muy rápido. Con lo cual tenéis que evitar todo lo posible el preocuparos. Todos nos vamos a preocupar y es normal, pero no estar todo el día ahí con la preocupación porque entonces eso va a llegar. Cuando os preocupéis, hoponopono, hoponopono, yo siempre lo hago. Cuando me veo muy preocupada empiezo a hacer hoponopono y me tranquilizo rápidamente. Entonces, futuro, nos preocupamos y eso puede llegar o pasado, a sufrir por lo que pasó y eso tampoco tiene ningún sentido. Seguir lamentándonos por las cosas que no fueron bien, que no salieron bien, por las cosas que pasaron. Sigues viviendo en el pasado, y cuando sigues viviendo en el pasado no dejas que cosas nuevas entren a tu vida, con lo cual son dos errores. Entonces, el hemisferio izquierdo lo vamos a asociar con el ego. El ego tiene muchos conceptos. El ego es el yo, tú, porque yo, porque tú, la separación. El ego son las máscaras sociales que todos tenemos y el ego, el concepto que aquí me interesa en Hoponopono es la vocecilla interna que oímos, que nos hace sufrir. Porque es, ¿qué vas a hacer ahora? De esta no vas a salir. Menudo papelón tienes. A ver cómo resuelves esto. Eres un inútil. Y cosas peores. Hay gente que se piensa que esta voz es normal, que sepáis que esto no es normal. Esto es el ego. Donde está el ego hay sufrimiento. Quiero decir, con esto estamos en tercera dimensión, aquí todos tenemos un ego y el ego no es malo ni es bueno. Pero sí que tenemos que aprender a manejar el ego. Entonces, si no vamos a sufrir muchísimo, siempre estamos haciéndole caso a esa voz interna, nuestra vida va a estar llena de sufrimiento. Entonces, lo importante aquí es que cada vez que yo estoy repitiendo las palabras de Hoponopono, estoy parando mi mente. Con lo cual, estoy sintiendo esa paz interna que decíamos, que se conecta con el hemisferio derecho. Estoy, ya no me preocupo tanto, ya no le doy tanta importancia a esa vocecita interna, no le hago tanto caso. Y por lo tanto, me invade esa sensación de paz interna, ¿no? O sea, directamente, cada vez que yo repito el gracias, el te amo, el lo siento, el yovizna, el yelo azul, me conecto con el hemisferio derecho y por lo tanto, con la paz interna. Y dejo ya de estar tan controlado por el ego. Cuanto más practique Hoponopono, menos controlado voy a estar por el ego. Más voy a saber manejarlo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que hagáis Hoponopono cuando estéis preocupados. La gente dice, ¿cuándo hago Hoponopono? En cualquier momento. Luego veremos en la práctica. Pero sobre todo cuando estamos preocupados es muy importante. Porque si no, eso que tememos al final va a llegar. Bueno, entonces, ya tenemos varias cosas. Hemos dicho que cada vez que yo repito Hoponopono, estoy trabajando a nivel de programación negativa, borrando, yo siempre le llamo borrar, limpiar, soltar, son palabras que oiréis si leéis sobre Hoponopono. Estamos eliminando programación negativa de mi mente subconsciente que es la que atrae. Estoy conectándome con el campo de infinitas posibilidades, dando permiso a la dignidad para que me traiga la solución adecuada a mi problema, que a veces yo no sé cuál es. Estoy parando mi mente, estoy conectándome con el hemisferio derecho, que es el que me hace sentir esa paz interna que es el objetivo real de Hoponopono. Y aparte, estoy parando el problema para que ya no vaya más y la solución esté en camino. Pero no pido nada concreto, lo hago con la inocencia a un niño. El punto es con la inocencia a un niño. Yo tengo madres que les enseñan a los niños pequeñitos a practicar Hoponopono y los niños no se plantean nada, los niños no tienen expectativas, los niños viven absolutamente presentes, sobre todo hasta los siete años. Es cuando ya el ego empieza a tomar partido. Pero los niños viven presentes, no se preocupan por el mañana, ni se lamentan demasiado por lo que pasó ayer. Entonces, ese punto es interesante, es el que nos va a llevar Hoponopono, a vivir en el ahora, que además en estos momentos que estamos es lo más importante, hay que fluir con la vida. Entonces, practicar pero fluyendo con la vida, no apegados a un resultado específico. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas suceden cuando practicamos Hoponopono? Ah, hay un punto muy importante que no os he dicho, que os va a gustar mucho. Cuando se practica Hoponopono, no solamente vais a ver cambios en vosotros, sino también en las personas que están en vuestra realidad. ¿Por qué? Porque con esas personas que estáis en vuestra realidad, antes hemos hablado de memorias. Con esas personas, Hoponopono se dice, os lo voy a decir literal, con todas las personas que están en tu realidad, compartes memorias. Con las personas que mantienes vínculos afectivos, compartes troncos de memorias. Y lo que se borra de ti, se borra de los demás. Entonces, tú ves cambios en las personas que están en tu realidad, pero no son ellas las que cambian, tú cambias. Tú eres el que hace el trabajo de sanar esas memorias. Porque es como si fuéramos todos de la mano. En Hoponopono se habla de lazos, de conexiones, oki en hawaiano. Entonces, basta que una persona del vínculo familiar se haga responsable para eliminar esas memorias dolorosas. Que el efecto se va a ver en todas las personas del núcleo familiar. Con lo cual, esto es interesante. Y por eso, hay muchas personas que te dicen, por ejemplo, la última presentación que hice fue en Barcelona y allí acudió una chica que quiso compartir el testimonio y ella pues tenía, tiene vamos, una niña pequeñita de unos cinco años que lo estaba pasando muy mal porque sus padres se habían divorciado, entonces la niña estaba como con rabia, enfadada, mal, ¿no? Entonces la madre estaba pensando hasta llevarla a un psicólogo, ¿no? Porque la niña no mejoraba. Empezó a practicar Hoponopono y la niña estaba de maravilla, no necesitaba ningún psicólogo, aguantó a ser la niña alegre, tierna, cariñosa que era, pero además cinco añitos, muy pequeña. Personas que notan cambios en los compañeros de trabajo, en el jefe, en los hijos es que se nota mucho, yo he hablado de los hijos porque muchas madres me lo dicen, mis hijos están más tranquilos, en la pareja, mayor comunicación en la pareja, incluso tengo una mujer que me dijo que su madre enferma de Alzheimer, pues ella había empezado a practicar Hoponopono, la hija, y bueno, pues poco a poco la enfermedad de la madre había ido remitiendo, estaba mucho mejor de Alzheimer, cosa que es complicada que un Alzheimer vaya para atrás, pero sí que vais a ver cambios en las personas que están en vuestra realidad, con lo cual, esto es lo bonito de Hoponopono, si lo hacéis, no solamente para vosotros, sino también vais a ver cambios en todas las personas que están en vuestra vida, pero no pongáis tampoco expectativas de por hacer Hoponopono, ahora a esta persona le llega el trabajo, ahora a esta persona sana, es lo mismo que antes, será lo correcto y perfecto para mí y para los demás que están en mi realidad, pero esto sí que os va a motivar mucho a practicar Hoponopono. Por cierto, quiero decir una cosa que siempre se me olvida, antes he dicho que atraen los pensamientos, hay un concepto muy importante y que tenéis que tener en cuenta siempre a la hora de crear vuestra realidad, que es el lenguaje, la palabra va directa a la experiencia, la palabra no es más que un pensamiento envuelto en una emoción y expresado, y a veces decimos barbaridades por la boca, y además la repetimos continuamente, o sea, y venga y dale y vale, y no valgo para nada, no encuentro trabajo, ni lo voy a encontrar y estoy fatal, entonces las palabras van directa a la experiencia, si ahora tenéis, de hecho, observarlo vosotros mismos, si tenéis una situación que os va un poquito mal en vuestra vida ahora, una situación problemática, observar cómo es el lenguaje respecto a esa situación, porque os aseguro que no es un lenguaje muy positivo, cuando cambiéis el lenguaje, la situación cambiará, o sea, es muy importante la palabra, no solamente el pensamiento, la palabra va directa a la experiencia, las palabras son vuestras verdades y solo se pueden vivir nuestras verdades, con lo cual, hablar siempre en positivo, y aquí la gente me dice, pero si no me lo creo, da igual que no te lo creas, ya te lo creerás, el tema es que no hables en negativo y estés creando, y materializando en negativo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo practico Hoponopono? ¿Cómo hago que me funcione Hoponopono en mi vida? Bueno, hemos dicho que Hoponopono es practicar una, repetir, perdón, mentalmente, una serie de palabras, no tienes que verbalizar nada, como si fueran un mantra, entonces tú puedes ir por la calle y vas repitiendo, puedes estar en el metro y vas repitiendo, quiero decir, no hay que tener 100% conciencia de lo que estamos haciendo, no tenemos que pararnos y repetir como si estuviéramos meditando, no, en cualquier momento es bueno, estás limpiando la casa, Hoponopono, te estás paseando, Hoponopono, estás paseando, Hoponopono, cualquier momento, elegir la palabra que más os guste, que más os llame la atención, las cuatro principales son gracias, te amo, lo siento, por favor, perdóname, pero hay muchas más palabras, llovina, hielo azul, gotas de rocío, yo soy el yo, la paz del yo, fuente perfecta, si alguna ya os gusta os quedáis con ella y ya la repetís, tan sencilla como eso, podéis repetir una, dos, cuatro, juntas, tres, como queráis, normalmente, yo siempre lo digo, hay que ir cambiando de palabra, siempre estamos repitiendo la misma palabra y al final nos aburrimos y se hace como el tema un poco aburrido, entonces es bueno cambiar de palabra de vez en cuando, empezamos con alguna que nos guste y luego vamos cambiando y lo hacemos en cualquier momento sobre la marcha, cuando estéis preocupados es muy importante practicar Hoponopono, cuando estéis ante una situación conflictiva que no os gusta porque el punto sería, fijaos, la pregunta de Hoponopono, si estéis ante una situación que no os gusta, volviendo a lo que hemos hablado, la pregunta es ¿qué hay en mí que ha creado esto? ¿una memoria? ¿una creencia? no tengo ni idea, pero me hago responsable para eliminar eso que hay en mí que ha creado esto, por lo tanto, hago Hoponopono, de hecho ya veréis que Hoponopono salta como un resorte cuando estamos ante una situación que no nos gusta, cualquier cosa, vas por la calle y ves a una persona que te inspira cierta compasión porque está pidiendo a mí me sale a hacer Hoponopono o ves una pelea, ves un conflicto o ves un mal ambiente laboral en tu puesto de trabajo, todo el mundo que practicamos lo decimos, es que te sale solo hacer Hoponopono y es que además no veáis cómo se purifica la situación en el momento además, pero aquí no confundamos intención con expectativa, es cierto que si yo estoy delante de un conflicto, veo una pelea por la calle, yo me voy a poner a decir gracias, te amo, llelo azul, las que sean, ¿no? Pero no estoy con ninguna expectativa de que esta gente deje de pelearse, no, simplemente lo hago porque veo algo que no me gusta, que hay en mí que ha creado esto y ya lo que tenga que pasar, pasará, la gente dejará de pelearse o no, ¿entendéis un poco el concepto? No es la misma intención que expectativa, pero el trabajo siempre es en uno, no tenéis que visualizar absolutamente nada, ¿a quién vas a visualizar si no hay nada afuera? Es que no hay nada afuera, todo está dentro de nosotros, todo es una proyección de nuestra mente, entonces no visualicéis absolutamente nada, no sirve de nada visualizar, porque visualizar es como poner una expectativa, ¿no? Visualizar me refiero a que visualices lo que quieres que pase, ¿no? Entonces así no funciona Hoponopono, porque estás con una expectativa ya y estás cortando el proceso, con lo cual hacerlo con la inocencia de un niño. Tampoco es necesario, es que más fácil no puede ser la técnica, tampoco es necesario sentir ninguna emoción positiva cuando repetimos las palabras, es cierto que te vienen muchas veces de forma natural, empiezas a repetir y te sientes mejor, como decíamos antes. Pero no forzamos, o sea, no tenemos que estar buscando sentir paz interna o si no siento alegría cuando repito no funciona, no, o sea, hay veces, sinceramente os lo digo, yo que practico ya mucho tiempo y bastante tiempo al día, que ni frío ni calor, no sientes ni nada positivo ni por supuesto nada negativo, simplemente va repitiendo y bueno, funciona, exactamente igual, ¿de acuerdo? A veces repites como un loro incluso, pero funciona. Sí que es cierto que a veces nos viene como una sensación de forma natural positiva, si es así, la recogemos y la disfrutamos, pero si no sentimos nada funciona exactamente igual, porque hay mucha gente que se confunde, aparte que los mantras, porque Hoponopono tiene el efecto mantra de parar la mente, etcétera, pero es más que un mantra, y sí que hay mantras que hay que decirlos asociados a una emoción positiva, como en un estado especial, ¿no? de gratitud, de amor, en Hoponopono, no, ¿de acuerdo? Eso no quita que os guste hacerlo en algún momento con 100% conciencia, yo por ejemplo, os recomendaría que siempre antes de dormir hagáis Hoponopono, porque es muy importante lo que hacemos antes de dormir, el último pensamiento, su consciente va a seguir trabajando en ello, si vemos una película de violencia, seguramente tendremos sueños violentos esa noche, ¿no? Si nos vamos a dormir preocupados, seguramente tendremos un sueño agitado, etcétera, entonces, es importante hacer algo positivo antes de dormir, entonces, os acostáis, apoyáis la cabeza, cerréis los ojos y ya empezáis a repetir, además veréis que os quedáis dormidos de una forma muy rápida y muy placentera, ¿no? Pero, quitando estos momentos, que sí que lo hacemos con más conciencia, sobre la marcha, ¿de acuerdo? Momento, algo muy importante, algo que aquí la gente siempre me pregunta muchísimo, y tampoco hay una regla, ¿cuánto repito al día? Cuanto más mejor, yo he observado que cuanto más repito, más cosas inesperadas, positivas, entran a mi vida, si repito menos, parece que entran en más contratiempos, digo contratiempos porque problemas, ahora mismo no puedo decir que tenga ninguno, pero a veces te vienen contratiempos, entonces, tampoco hay que obsesionarse con el tema del tiempo, un día repetiremos una hora, otro día dos, otro día cinco, los días son diferentes también, hay días que igual tenemos menos tiempo, estamos más enfrascados en el trabajo, a nivel intelectual, hay otros días que tenemos más tiempo, a mí por ejemplo me gusta mucho hacerlo cuando viajo, entonces por los fines de semana que es cuando más viajo, más repito, o cuando paseo, los días que más paseo, más repito, el tema es coger el hábito, poneros algún recordatorio, está muy bien empezar así, porque no tenemos el hábito, nuestro hábito es preocuparnos y atraer más problemas, tenemos que cambiar el hábito, borro, suelto, limpio, hago Hoponopono y atraigo soluciones, con lo cual, pues repito, nadie estamos con el reloj mirando cuántas horas estamos practicando Hoponopono, el tema es que sea un hábito, poneros un recordatorio, un papelito con la palabra gracias, o la que queráis utilizar, un post-it en la nevera, hay gente que se pone recordatorios en el ordenador, en fin, cada uno sabe, la forma de acordarse, de practicar, pero el tema es que lo hagáis, cuanto más, mejor, más memorias borramos y las memorias están siempre ahí funcionando, porque a veces tenemos un error, yo también lo he tenido, cometemos un error, que es la vida nos va bien, ya no lo hago, ya no me va todo bien, bueno, pero cosas que Hoponopono previene, cosas que iban a venir, que igual no nos iban a gustar, ya no van a venir, entonces Hoponopono también es prevención, recordad, el problema se para, ya no va a más, la solución está en camino y cosas que iban a venir, negativas, ya no van a venir, con lo cual, repetir lo más posible, cuanto más, mejor, pero repito, tampoco os obsesionéis con el tiempo, un día serán dos horas, otro día tres, luego si alguien que practica, me comentáis cómo lo hacéis, para motivar un poco a la gente, que siempre es bueno, ¿no? Bueno, también hay herramientas en Hoponopono, os voy a hablar de una herramienta, porque no nos da tiempo de verlas todos, pero hay una que me pregunta muchísimo a la gente, que es el agua solar azul, entonces vamos a hablar del agua solar azul, bueno, en Hoponopono, como digo, la clave son las palabras, hay personas que solamente repitiendo las palabras, ya ven muchísimos cambios en su vida, pero también tenemos herramientas, que vienen más como de la parte más ancestral de la térmica, entonces una de las herramientas, es el agua solar azul, tenéis que poner, en una botellita de vidrio, de color azul, tiene que ser azul, da igual claro o oscuro, pero tiene que ser azul, agua, puede ser agua del grifo, yo lo hago con agua del grifo, y ponemos esa botella al sol, mínimo una hora, máximo lo que queramos, como si queremos tener el agua, pues yo a veces me voy el fin de semana, y la recojo cuando llego, quiero decir, no pasa nada, el tema es que mínimo estén una hora al sol, el tape que no sea de metal, esto es muy importante, normalmente encontraréis botellas de color azul, de vidrio sin problema, pero llevan el tape de metal, lo cambiamos por un corcho, es lo que hacemos todos, y ya está, y lo ponemos al sol, cuanto más le dé el sol directo, mejor, ¿de acuerdo? Luego esa agua, ahora os diré lo que dice Hoponopono, sobre el agua solar, luego esa agua lo podemos utilizar para beber, o sea, lo podemos refrescar, lo podemos calentar, si queremos hacernos una infusión, ya le damos un uso normal, lo utilizamos como cualquier otra agua, la bebemos, no tenemos que decir, gracias te amo, lo siento al beber el agua, simplemente la bebo, pero además, mirad, esto se ha comprobado, a mí esta agua me la testaron, unas personas que trabajan con el tema del agua, dándole información, etcétera, porque además el agua es el mejor receptor de información que hay, y testaron esta agua, y cuando está comprobado, cuando tú pones una botella de color azul de vidrio al sol mínimo una hora, ese agua se transmuta, y es como que se convierte en un agua totalmente pura, como si veniera de un manantial, con lo cual, es un agua, por eso os digo que lo podéis hacer con agua mineral perfectamente, porque va a ocurrir una transmutación positiva con ese agua, incluso en una revista que hablaba sobre ciencia, no nombraba Joponopono, pero hablaban de poner agua en una botella de vidrio de color azul, y hablaban de que se convertía en un agua pura, como de manantial, en Joponopono lo que se dice del agua solar, es que el agua solar nos ayuda a borrar memorias, nos ayuda a borrar programación negativa, recordar que somos el 70% agua, entonces es como meter en nuestro organismo un agua de alta vibración, entonces esto seguro que nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Por cierto, hablando de vibración, luego si tenéis alguna duda del agua solar, de las palabras, preguntadme, entonces para cerrar, ahora voy con la vibración, pero cerramos el agua solar, mínimo una hora el sol, máximo lo que queráis, ya la bebemos, etcétera, incluso Joponopono se dice que va bien para la artritis, diabetes, cuando tenemos muchos miedos, y el ser humano todos tenemos miedos, entonces cualquier momento es bueno para beber agua solar, ¿de acuerdo? Ahora que he nombrado lo de la vibración, quiero que sepáis que cada vez que repetimos las palabras, estamos invocando una energía que se llama mana, hemos dicho que todo es energía en este universo, todo, nosotros somos energía, la silla, los cuadros, todo es energía, lo que ocurre es que nuestros sentidos, no lo perciben así, pero eso no quiere decir que no sea todo energía, ¿no? entonces, esa energía mana que estamos invocando cada vez que repetimos cualquiera de las palabras de Joponopono, automáticamente eleva nuestra vibración, solamente hay dos emociones básicas, amor o temor, el resto son derivados, el resto de emociones son derivados, o del amor o del temor, del amor tenemos un montón de emociones derivadas, gratitud, paz, lo que decíamos, la paz interna, aceptación, ¿no? Del temor también tenemos un montón de emociones derivadas, rabia, sufrimiento, pena, tristeza, si la mayor parte del tiempo estamos en la vibración del amor y sus emociones derivadas, lo que vamos a traer, porque estoy vibrando en el amor, nos va a gustar, voy a traer cosas, personas, circunstancias positivas, si la mayor parte del tiempo estoy vibrando en el temor, perdón, y sus emociones derivadas, lo que atraiga a mi vida no me va a gustar, con lo cual es muy importante, este punto, invocar a esta energía mana que eleva nuestra vibración, los antiguos hawaianos decían que donde había una buena cantidad de mana, no había lugar para la escasez, para la enfermedad, entonces, recordar que estamos invocando también a esta energía mana, yo a veces en los cursos, bueno a veces no, esto lo hago siempre, hago un ejercicio, hacemos, bueno, una repetición de las palabras, yo les voy indicando y las personas van repitiendo, ¿no? Y hay gente que esa energía incluso la nota, ¿no? Me acuerdo de una persona que empezó a repetir hielo azul, que está un poquito indicada para dolor físico, emocional, aunque repito, todas sirven para todo, y notó como la energía le iba a la parte que tenía dolorida en su cuerpo, le dolía el brazo, estaba un poquito mal de olores, entonces notó como esa energía le iba, o incluso hay gente que empieza a repetir joponopono y ve diferentes colores, como la energía se transmuta en diferentes colores según la palabra, en fin, que esa energía la estamos invocando, está ahí, ¿de acuerdo? Ya tiene más sentido todo lo que estamos viendo de joponopono, ya os parece que tiene más sentido, ¿verdad? Esto he repetido una serie de palabras. Bueno, luego hay más herramientas, el maíz morado, el lápiz con goma de borrar, pero bueno, aquí no nos da mucho tiempo ya para verlas, de momento quedaros con, es importante, claro, una hora, tampoco nos da para mucho, pero yo siempre digo, es muy importante que seáis conscientes de lo que estáis haciendo, cuando utilizáis joponopono, o sea, cuando yo digo repetir como un loro, me refiero a que la repetición no tiene que ser con 100% conciencia, pero sí que tenemos que pararnos, integrar joponopono para que al final se convierte como una filosofía de vida, y que sepamos lo que estamos haciendo, que sepamos que estamos borrando programación negativa, que estamos fluyendo con la vida, que estamos parando la mente, entonces es muy importante a veces pararse y decir, no, es que estoy cambiando mi punto de atracción, es que estoy conectándome con el hemisferio derecho, es que estoy abriéndome al campo de infinitas posibilidades, porque así te da esa confianza necesaria para practicar, porque en joponopono no hace falta fe, yo he tenido gente totalmente incrédula, que habían venido a los cursos obligados prácticamente, que han practicado y les ha funcionado, tengo personas, como recojo en el libro, algún testimonio con algún tipo de retraso mental, que no pueden saber lo que están haciendo, y también les funciona joponopono, niños que no entienden lo que están haciendo, y también les funciona joponopono, voy a decir, joponopono funciona, aunque no sepamos lo que estamos haciendo, pero si lo sabemos mejor, porque nos vamos a sentir más motivados a practicar, entonces, todo esto que hemos ido hablando, acordaros de ello, porque os motivará para practicar, y cuanto más practiquemos, más cambios vamos a ver en nuestra vida, y os aseguro que funciona, 100%, yo ya no me sorprendo, porque ya son muchos años, pero a veces aún, no sorpresa, pero es como, vaya, las cosas que pasan cuando uno practica joponopono, con lo cual, no lo dejéis, porque de verdad que funciona, con la inocencia de un niño, y que vuestra expectativa sea, yo pido paz interna, y lo que tenga que venir, que venga, desde ahí llegarán cosas buenas, con lo cual, no importa, bueno, pues ahora vamos a pasar a preguntas, que las preguntas siempre son, están muy bien, porque igual yo me he dejado algún punto, etcétera, también si quiere alguien puede compartir algún testimonio, bueno, ahora os pregunto, a ver si alguien se anima, yo he visto por ahí gente que hace así con la cabeza, con lo cual, alguien está, sí, sí, a usted, no, no, no tiene que hablar si no quiere, no, alguien quiere preguntar algo, le pasamos el micro, y vamos contestando, por allá, yo quería hacer, bueno, dos preguntas, una es, con respecto a lo del agua, ¿tiene que estar al sol, literalmente, que haya sol, o da igual con que esté, aunque esté nublado? Siguiente, así ya te dejo para, lo que decías, las palabras, independientemente de la que pronuncies, es el efecto el mismo, pero en el libro pones que cada una tiene un significado especial, que es que da más efecto hacerlo así, o da igual, voy con lo que me has preguntado al final, y luego voy con el agua solar, sí que es cierto que hay palabras que se recomiendan, o sea, digamos que se relacionan con memorias concretas, por ejemplo, hemos dicho, yola azul, dolor físico, o dolor emocional, pero como se dice, yolo ponopono, y esto yo lo aclaro en el libro, y lo aclaro siempre en mis cursos, las memorias, es como que están conectadas, entonces tú puedes ser, que al decir yola azul, corres alguna memoria relacionada con dolor físico, dolor emocional, pero es como que, esa conexión de las memorias, tú tocas una memoria, y caen varias a la vez, con lo cual nunca sabes en qué estás trabajando, nunca sabes en qué estás limpiando, con lo cual el punto siempre es, que hagas caso a tu sentir, porque además tu alma te habla a través del sentimiento, con lo cual, haz caso a tu sentir, por algo te llamará la atención una palabra y no otra, porque hay palabras que no nos gustan, a mí me pasa que hay algunas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, yo cuando empecé a practicar Hoponopono, creo que lo puse en el libro, tenía problemas económicos, billovizna, limpia problemas con el dinero, dije ah, pero a mí esa palabra no me gustaba, yo la repetía y como que no me sentía muy a gusto, entonces yo dije, yo voy a hacer caso a mi sentir, a mí esa palabra no me llena, me gusta más el gracias, que es con la que yo empecé, y empecé a repetir gracias, y tuve cambios en lo económico, cambios positivos en lo económico, en lo laboral, es decir, no es tanto la palabra como que lo hagas, que a ti te gusta hielo azul, y aparte tienes algún problema físico, o estás en un momento de dolor emocional, perfecto, esa palabra es para ti, de hecho en cursos nos ha pasado a veces, cuando yo les hago la meditación, hay personas que ya les atrae una palabra concreta, por ejemplo, a hielo azul le pasó a un señor, le atrajo esa palabra, y luego me comentó, al acabar el curso me comentaba, es cierto que la palabra te busca muchas veces, porque mi mujer murió hace unos meses, y yo todavía estoy en ese proceso de duelo, entonces a veces puede coincidir, pero tú la que mejor te va a sentir, yo a veces hago como rondas de palabras, cuando quiero cambiar, porque ya me aburro de repetir siempre la misma, entonces hago rondas de palabras, y veo con cuál me siento mejor en ese momento, y esa repito, porque a veces vamos cambiando, yo yo Binda no la repetí, entonces que tenía problemas económicos, y luego pues alguna vez la he repetido, que no he tenido ningún problema económico, pero porque me ha llamado la atención, entonces, la que tú sientas, como la que mejor te haga sentir, en cuanto al agua solar, el agua solar, cuanto más directo le dé el sol, mejor, si no, como no ponos, se dice que se puede poner debajo de una bombilla también, que no sea fluorescente, o sea, una bombilla normal, ¿de acuerdo? Entonces, yo sinceramente, si no hay sol, en Trabaza, pocas veces no hay sol, no, simplemente no lo hago, ya está, no me doy, mal por esto tampoco, no lo hago y ya está, pero cuando se testó esta agua, había estado el sol directo, o sea, como que los rayos, cuanto más directo mejor, por cierto, gracias por la pregunta, porque se me ha olvidado comentar una cosa del agua solar, es importante que no pasen más de 24 horas, en beber esa agua, o sea, esta agua no la metemos a la nevera, y la dejamos 4 días, y ya me la bebo, no, me la bebo, máximo en 24 horas, porque si no perdería la nueva vibración que ha adquirido, con lo cual, esto es importante, ¿te ha aclarado? gracias, ¿alguna pregunta más? ya se me pasó, el orden de las palabras, por ejemplo, si yo tengo una dificultad con alguien, al decir gracias, yo voy dándote las gracias de antemano, si yo me refiero primero a decir, lo siento, te amo, por favor perdóname, gracias, ¿es igual? no importa absolutamente el orden, porque el gracias de Hoponopono, no es el gracias de gratitud, la gratitud, es una de las grandes herramientas, que tenemos en esta vida, yo en mi libro también hablo de la gratitud, o sea, agradecer es magnífico, cuanto más agradeces, lo que tienes, más cosas buenas te vienen, eso es cierto, pero aquí el gracias, muchas veces de Hoponopono, la verdad es que lo repetimos, y no sentimos gratitud, tú por ejemplo, imagínate, que como bien dices, estás ante un conflicto con una persona, estás peleándote con una persona, o una persona tiene una actitud que te ataca, etcétera, a ti te va a salir a hacer Hoponopono, pero ahí no vas a sentir gratitud ni amor, porque estás ante un problema, no es imposible que ahí sientas gratitud ni amor, funciona exactamente igual, y tampoco importa el orden, puedes poner el orden que tú quieras, el que quieras, yo el orden es algo que nunca me ha importado lo más mínimo, puedes decir, gracias, te amo, lo siento, por favor perdóname, lo siento, por favor perdóname, te amo, gracias, por favor perdóname, lo siento, como tú quieras, el tema es hacerlo, repetirlo, ¿alguna pregunta más? ¿algún testimonio? venga, venga, por favor, ¿sí quieres contar algo? venga. Yo siempre pienso que mi vida es un continuo milagro, yo descubrí el Hoponopono por ella, y lo empecé a practicar, y lo que sí he notado, es que el cambio es más a mi entorno, ¿qué hace a mí? Yo hace poco tiempo, pues hace seis meses, me retiré de mi trabajo, ¿te acercas al micro? me retiré de mi trabajo, porque fue algo así como una aventura, ¿no? Entonces resulta que al mes de estar con esta persona, fue como tirarme en una piscina sin agua, al mes de estar con esta persona, descubrí que, bueno, ya nos conocíamos, pues nos conocíamos muy poco, que ella era alcohólica, pero tremendamente, terrible, para mí fue una experiencia, porque además yo soy completamente anti beber, y claro, imagínate, yo tengo 55 años, a través de un trabajo seguro, por venirme por una persona que no conocía, y sobre todo yo siento que con ella, es con quien más yo he logrado conseguir como esa paz, ¿no? Afortunadamente ella se ha recuperado, de una manera además milagrosa. ¿Ella ha practicado japonopono o solamente tú? Solamente yo, solamente yo, yo cada vez que ella llegaba a la tienda bebida, porque ella llegaba a las nueve de la mañana, cayéndose, entonces yo empezaba a cantar la canción del japonopono, porque yo empecé, yo me la aprendí, y la empezaba a cantar, ¿no? Y cuando ella empezaba a decir cosas, desagradables, o que venían los clientes, yo empezaba a cantar, ¿no? Y lo que hice fue, hacer unos carteles, y pegarlos en el baño, en el almacén, en mi casa, porque ella es completamente anticreyente, en todo, ella no cree en nada, y somos personas muy diferentes, entonces, claro, yo lo hice como egoístamente, ¿no? Porque era mi trabajo, y era mi futuro, y yo sí noto que ha cambiado mucho con ella, pero luego a veces siento, que hay cosas que yo repito, ¿no? Porque por ejemplo, yo conscientemente digo, Polina, siempre estoy trabajando para los demás, para que los demás se enriquezcan, ¿no? Porque yo trabajo mucho, ¿no? Entonces, cuando hago esas afirmaciones, porque son prácticamente afirmaciones, inmediatamente empiezo a cantar, ¿no? como para intentar borrarlas, pero yo, personalmente, creo que sí, mi vida ha cambiado con el coponopono, sobre todo porque yo me siento como muy en paz, eso es lo importante, como muy en paz conmigo misma, desde que no practico, así que doy fe de que es una técnica que funciona. Gracias por el testimonio. Bueno, ella ha nombrado el tema de, el coponopono se habla, por ejemplo, ella ha nombrado una adicción, el coponopono se dice que hay memorias que son como ganchos, que están muy agarradas, y hay que borrar mucho para que se suelten, ¿no? limpien. Pero yo también he conocido gente con problemas de adicciones, que joponopono les ha ayudado mucho en el camino, porque además una adicción también es una enfermedad, ¿no? Viene ahí un vacío ahí, ¿no? Ahí, entonces, bueno, a nivel emocional, por supuesto que también puede funcionar. Y si en tu caso, yo lo oigo, es que vemos muchos cambios en las personas que están en nuestra realidad, pero si tú sientes paz interna, desde ahí lo demás llega, algún cambio a nivel externo vas a ver si no lo has visto ya. Aquí hago una reflexión y no por ella, porque yo ya no la conozco, pero a veces vemos cambios, lo que ocurre es que no son los cambios que nos gustaría ver. Cuidado con las expectativas, dejaros sorprender, que a veces pueden entrar en nuestra vida cosas maravillosas. Y a veces hay gente que dice, es que no me pasa nada, y yo es gente que conozco y veo que sí que han pasado cosas a nivel externo. Lo que pasa es que esa persona tiene una expectativa de otra cosa y esa cosa no llega, ¿no? Entonces, esto de que no pasa nada, a veces ponemos una expectativa de que tiene que pasar esto y como eso no llega, ya no pasa nada. Hacerlo porque siempre se nota. Hoponopono funciona siempre. Y sobre todo, nada que sea negativo con Hoponopono puede llegar a vuestra vida. Absolutamente nada que sea negativo, por supuesto. Al contrario. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. Hola. Yo quería saber si esto es una religión o un estilo de vida. En Hoponopono. Ven, ven, ven. Qué pregunta me haces más buena. La religión. Bueno, no es ninguna... Porque no practicaba budismo, entonces como que... No, no. No es ninguna religión. Por eso he dicho que no es... Que en Hoponopono no se habla de ningún dios concreto. Porque más cuando se mete al tema de las religiones... ¿No? De hecho, esto me viene bien porque yo hay una cosa que siempre planteo en mis cursos, y otros cursos que hago aparte de Hoponopono. Cuando yo hablo de divinidad, que os preguntéis, ¿qué es Dios para ti? Porque la manipulación del hombre nos ha hecho creer en un dios que castiga o que premia. ¿No? A ti te premio, a ti te castigo, a ti te doy, a ti te quito. Entonces, a ver, esto no tiene mucho sentido desde el punto del libre albedrío, ¿no? Si somos 100% responsables, entonces soy 100% responsable o hay alguien que me castiga o me premia. Porque entonces no hago nada, ¿no? Entonces cuando hablamos de Dios, o yo cuando hablo de Dios, universo, como cada uno quiera llamarlo, hablo de esa energía inteligente, que no es una cosa que amor, la energía de más alta vibración. Pero no hablamos de ese Dios que la manipulación del hombre nos ha hecho creer. Porque si tú crees que te castigan, te van a castigar. Pero no porque haya nadie que te esté castigando, sino por tu creencia. De que te están castigando, ¿no? Por ejemplo, cuando nos sentimos culpables, la culpa, lo que proyectas al universo es, he sido malo y merezco un castigo que me redima. Pero el que está pidiendo el castigo eres tú. Realmente no hay nadie que te esté castigando. Eres tú el que, de forma inconsciente, estás pidiendo ese castigo. Y el castigo llega. Y a través de circunstancias negativas. Y os lo digo yo, que a mí la culpa me boicoteé durante mucho tiempo. Pero no porque nadie te castiga, repito. Eres tú el que siempre lo crea todo, ¿no? Entonces no hablamos de ese Dios que nos ha hecho creer la manipulación del hombre, ¿no? Tenemos libre albedrío y si queremos arruinarnos la vida, nos la arruinamos. Que nadie nos va a venir aquí a rescatar ni a salvar. Pero también tenemos ese libre albedrío para poder co-crear con esa divinidad y que nos dé la mejor solución a nuestro problema. O ya no la mejor solución a nuestro problema, porque quizá aquella gente, que ahora mismo digáis, yo no tengo ahora grandes problemas. Aún así, hacer Hoponopono. Abrirlos a la vida, a ver qué os puede ofrecer la vida, ¿no? Porque la vida está llena de sorpresas y de magia. Abrirlos a ver qué os puede llegar. Porque con Hoponopono llegan sorpresas inesperadas. ¿Alguna pregunta más? Claro, yo tengo conocido Hoponopono como dos años más o menos. Y una de las cosas que te dice Hoponopono es que, no sé si te lo dijiste porque yo he invitado en tu conferencia, es que nosotros creamos lo que nosotros tenemos. Exacto, sí. Nosotros somos, tenemos el marido alcohólico, la hermana conflictiva o la madre egoísta, porque nosotros somos, y yo de eso, si lo dije. Ese es mi testimonio. Bueno, yo, una de las herramientas que trabajo también en los cursos, en la que hablas de los padres, por supuesto lo elegimos todo. Todas las personas que están en nuestra realidad son por algo. Está claro que compartimos memorias, hemos elegido reencarnarnos con ellas, por X o por Y, por lo que sea. Y luego, lo que hablas de los padres, yo trabajo una de las herramientas que se dan Hoponopono, es el niño interior, la conexión con el niño. Esto es muy importante porque cuando se habla del niño interior, bueno, en el niño interior hay muchos conceptos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que es que la infancia es la base, ¿no? Y por ejemplo, en el niño interior, uno de los conceptos que tratamos, que es interesante, es que elegimos a nuestros padres, ¿no? Porque el aprendizaje empieza con ellos. A veces es un aprendizaje duro. Pero también es que todo lo elegimos nosotros. Lo que pasa es que muchas elecciones han sido antes de venir a este plano. Y cuando venimos a este plano, no nos acordamos que hemos elegido quiénes somos, porque somos un alma en un cuerpo físico. Ahora hablar del alma ya no es nada raro. Vais aquí a la FNAC, encontréis un montón de libros que hablan del alma. Antes hablar del alma, de reencarnaciones, era extraño. Pero ahora, incluso en Joponopono se dice que hay memorias que pueden venir de otras vidas, inclusive, ¿no? Entonces, lo que decimos, ¿no? Cuando venimos aquí no nos acordamos de nada, no sabemos quiénes son, quiénes somos, nos identificamos demasiado con el ego, pero somos mucho más que un ego, ¿no? Por eso en Joponopono hay un punto que yo le llamo pasar del ego al ser. Tenemos que estar menos en el ego y más en el ser, en el amor, en lo que realmente somos, ¿no? Gracias por tu comentario, me ha venido muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas lo dejamos aquí. Muchas gracias por venir. Por cierto, que si estáis aquí, yo siempre digo, ¿no? A la gente que viene a escucharme para hablar de Joponopono, si estáis aquí no es por casualidad. Por algo es que estáis aquí. Con lo cual, puede ser que Joponopono sea perfecto para vosotros. Porque cada uno a veces nos llega a una herramienta diferente y muchas que son magníficas, ¿no? Con lo cual, hacemos esa reflexión que no es casual, es causal. Con lo cual, bueno, entonces, muchas gracias por haber venido, de verdad, además hay que expuente en Madrid, con lo cual, os lo agradezco doblemente. Y nada, que practicar Joponopono que merece la pena si se nota, si funciona. Y para todo el mundo, no hay que ser aquí un iluminado ni nada de esto. Joponopono funciona para todos. Y yo os deseo lo mejor que se puede tener, que espacio interna, porque desde ahí lo demás llega. Muchas gracias por haber venido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!